involucrada por hacer la diferencia. Ella es Hannah Jaff. Vamos a conocer parte de su historia en el lado B de la noticia. Desde hace seis años, Siria se ha convertido en un campo de batalla infernal. Lo que comenzó como una marcha pacífica contra el mal gobierno del presidente Bashar al-Assad se convirtió en una brutal y sangrienta guerra civil. Una guerra en la que hoy día están involucradas las naciones más poderosas del mundo. Según cifras extraoficiales, 465 mil personas han perdido la vida y casi 5 millones de sirios han tenido que huir del país que los vio nacer. Esta situación ha trascendido más allá de sus fronteras, pues las naciones vecinas como Líbano, Jordania y Turquía han tratado de albergar al que se considera uno de los éxodos de refugiados más grandes de la historia moderna. Europa, por su parte, también ha abierto sus puertas, aun cuando grupos extremistas se han manifestado en contra de la decisión de ayudar a hombres, mujeres y niños que lo perdieron todo. Lamentablemente, casos como el de Aylan Kurdi, el niño que conmocionó al mundo luego de aparecer sin vida en las playas de Turquía, se han vuelto cada vez más comunes. Tras seis años de bombardeos y ataques químicos, el país está en ruinas y su población tiene heridas imborrables por la guerra. Su reconstrucción parece lejana, pero no imposible. Y eso lo sabe Hanna Jaff. Hija de un rey kurdo cuya familia ha participado durante más de 900 años en relaciones diplomáticas y una mexicana con ascendencia francesa. Hanna Jaff decidió venirse a México para crear una fundación que trabajara a favor de la niñez. Actualmente, esta institución tiene representaciones en 18 estados, entre los que se encuentran Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Baja California y San Luis Potosí. Sin embargo, el objetivo de la joven México-estadounidense kurda es tener representaciones en todas las entidades del país y poder crear una universidad que esté al alcance de todos los jóvenes. Hanna no se detiene ante nada. Ha escrito cuatro libros, da conferencias y encabeza campañas de acopio de alimentos y ropa para acampamentos de inmigrantes en México y países de Medio Oriente. Como ella misma lo ha dicho, lo que se vive en las guerras, en la pobreza y en la desesperanza, pone a prueba la compasión y la fortaleza del ser humano. Hace tan solo unas semanas, Hanna viajó a Siria y vivió en carne propia la Taqia Mosul. Lo que vio en aquel lugar fue profundamente doloroso, pero confirmó que la educación es la única arma que debe prevalecer en el mundo, pues solo ella puede poner fin a las diferencias entre naciones como entre las personas. Pues aquí señores dentro y en este estudio recibamos a Hanna Jack. Bienvenida Hanna a Sal del Sol. Gracias por estar con nosotros. Número uno, ¿cómo te involucras? ¿Cómo te involucras desde tu vida, desde tus creencias, desde tu familia, a toda esta historia y todo lo que está sucediendo en este país? Pues para mí el éxito es saber cuánta gente vive mejor gracias a que tú existes. Si logras mejorar en la vida a mí misma una persona, tienes una vida exitosa. Mi papá siempre me enseñó esto. Él es musulmán, mi mamá es católica, y parte de ser musulmán... Perdóname, me cruzo para el micrófono. Disculpa. Y parte de ser musulmán, necesitas, uno de los pilares de ser musulmán es, tienes que donar 2% de tus ganancias, tus ingresos, a los menos beneficiados. Entonces, eso es algo que siempre él me enseñó. Desde niña, nos íbamos al Medio Oriente, con él los veranos, diciembre es Navidad, yo pasaba allá, y pues siempre yo estaba muy enterada de lo que estaba sucediendo. Siempre habían guerras, siempre habían grupos terrorísticos en diferentes partes. Y mi mamá al mismo tiempo, pues siendo mexicana, también siempre estábamos de misiones o ayudando a los demás. Entonces, yo desde chiquita tenía esa frustración de que, ¿cómo puedo ser yo más? O sea, como yo veía a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos allá en el Medio Oriente, yo decía, ay, con ganas de estar allá con ellos, acompañándolos, sabiendo que todo esto está sucediendo y no podía hacer nada. Entonces, yo siempre sentía esa impotencia. O sea, entonces, yo por eso es que quise empezar una fundación, y estudiar relaciones políticas, y relaciones internacionales también. Y quise, pues, estar enterada a base de mi educación, o sea, estar preparada, ser una mujer que un día podría llegar a tener, una voz. Que definitivamente, ahora sí que lo mamaste, ¿no? Desde tu casa, desde tu hogar, con esta multicultural aparte, ¿no? Sí. Tú finalmente fuiste, eres del mundo, no te consideras de un solo lugar, y te consideras que tienes un corazón, que une los corazones que están sufriendo, como vimos en el caso de Siria, y lo hemos estado viendo a lo largo de estos seis años. Exacto. Pero estás aquí en México. Estoy aquí. ¿Cómo te decides que donde mayor aportación puedes dar, y mayor influencia puedes tener, es en este país? Bueno, yo trato ya el Medio Oriente lo más que pueda, de hecho, acabo de regresar hace una semana, estuve un mes en Irak y Siria, de voluntaria en los campos de refugiados, y mi mamá siempre me dijo, vive donde más te necesite la gente. Al principio, hace cuatro años antes de venirme a vivir aquí, a la Ciudad de México, estaban en Kurdistán, Kurdistán, para los que no saben, es una región en el Medio Oriente no independiente, hoy en día no hay monarquía, es democrático, pretenece, pues ahora sí que tiene su gobierno regional kurdo, en el norte de Irak, y es parte de Siria, Turquía, Irán, y los kurdos son los únicos que no tienen país independiente, son 40 millones de kurdos, tiene su presidente, tiene su congreso, tiene sus alcaldes, gobernadores, sin embargo, y tienen su ejército, y el ejército Peshmerga, es el único que ha podido contra el Estado Islámico ISIS, entonces sí, es algo que están luchando en conjunto con Estados Unidos, entonces eso es algo que a mí me orgullose mucho, porque es el único ejército que lo ha podido lograr. Y aquí tú lo que tienes es una fundación, y lo que quieres promover es la educación en nuestro país. La educación, la empecé hace cuatro años, una persona, una idea, un localito que tenía, y hoy en día estamos en 18 estados de la República, somos 7 mil voluntarios, hemos ayudado 125 mil personas, yo escribí cuatro libros de inglés, son para aprender inglés, autoaprendizaje, entonces no necesitas maestro, hemos donado 120 mil, y otros aparte no lo hablan, y entonces de uno se empezó a juntar otro, más voluntarios, más voluntarios, empezó a correr la voz, y me empezaron a ayudar, o sea, en muchos estados de la República, donde yo a lo mejor no fui la que personalmente doné el libro en Quintana Roo, pero yo contagié esas ganas de ayudar, el equipo que tengo allá son los que están ayudando ahora a los que están en su estado, entonces sí es algo muy bonito que empecé, es este, para mí la base del éxito es la educación, por eso, y yo sé que el inglés es algo que a lo mejor hemos descuidado, porque yo sé que en muchas partes pues tenemos apoyo en, a lo mejor en becas o algo, pero a lo mejor el inglés es algo, yo quería ayudar a un tema que a lo mejor estaba débil, escribirlo y ya yo escribí y ahora lo tenemos en otros tres idiomas, entonces ya nos están corriendo, es que apenas se está empezando la plática de veras Cristian, eres una mujer admirable, eres una mujer que lo que te motiva es hacer el cambio, entonces definitivamente tus planes es estar aquí en México, estar ayudando, aportando a la educación y al mismo tiempo como servicio, estás yendo a Medio Oriente constantemente, exactamente, en Medio Oriente pues vive todos mis primos hermanos, mi papá este nació allá, tiene toda su vida allá, él conoció a mi mamá en la maestría en UCLA, fue el único de su familia que no se casó con una kurda, se casó con una extranjera, y entonces nosotros nos ha tocado toda la vida ir allá, entonces yo cuando estoy allá a mí lo que me gusta es ir a visitar los campos de refugiados, ser una voz para la paz, nosotros estuvimos dando clases de inglés a los refugiados, a los niños, vieras la desesperación, o sea de la gente, cuando estuve ahí conviviendo con los refugiados, me decían Hanna, lo único que quiero es paz, o sea lo único que quiero es regresar a casa, o sea yo no quiero estar en otro país que no es mío, o sea no es como el migrante, que a mí me ha tocado estar mucho con migrante, con nuestros con nacionales en Estados Unidos, y en ciertas partes del país, que vienen de los países del sur, y es algo que yo veo los dos que el migrante quiere una mejor vida, y decide por él mismo irse de México, pero el refugiado no, o sea el refugiado lo que quiere es encontrar su familia, y muchas de las mujeres que estaban ahí han sido víctimas de tráfico, de esclavitud sexual, decidió no escapar nunca, exactamente, ay Hanna, cómo me gustaría seguir platicando contigo, el tiempo definitivamente en la televisión es muy celoso, bueno, agradecemos mucho, vamos a estar poniendo en nuestras redes, dónde está tu fundación para poder apoyar y seguirte, si se quieren enterar más, se pueden meter a mi página web, www.hannajaf.com, es H-A-N-N-A-J-A-F de Foco, F de Foco punto com, y mi fundación, si se quieren afiliar, estamos en 18 Estados de la República, www.hannajaf.com Gracias, muchísimas gracias Hanna, más información ya la tienen, nosotros continuamos en Sale el Sol, señores, busquen las redes sociales, y lo más importante, ayudar a las personas, eso, eso reconforta, vamos y regresamos a TESA, vamos a TESA.